Las armas no necesariamente están asociadas a la muerte y la violencia, también son deporte. Con ustedes, el tiro al vuelo. Esta de acá es una escopeta que dispara perdigones con cartuchos. No se utiliza para un tiro fijo, digamos. Esto es un movimiento, entonces es un tiro de apreciación. Y tú le disparas a un platillo que vuela, que es de color naranja, del tamaño de un cenicero, más o menos hecho de brea con tiza. Entonces tú pides el platillo, apuntas y le disparas. En una competencia se sueltan 125 platillos en total. Para lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos, Marco Mattelini se bajó 120 en el último Panamericano de Río. Estuvimos ahora en marzo, en las mismas canchas donde se van a disparar en los Juegos, para justamente conocer, para ambientarnos y conocer las canchas. Van a ser unas orientadas muy bien organizadas. Por lo menos en mi deporte estuvo todo muy bien. Nosotros estamos como objetivo quedar entre los 15 y 10 primeros, que ya es algo muy importante. Creo yo que acá están las últimas medallas de dos años nomás. Bueno, pero la verdad, de todo esto lo que más me gusta es este. Este es un diploma de reconocimiento por haber sido nominado Deportista del Año. Y me pareció fantástico. No gané, pero fui nominado. Después de todo el día de trabajar, porque voy a trabajar en la mañana, luego me voy a entrenar, regreso a trabajar. Termino realmente muy estresado, muy cargado mentalmente. Entonces, para no pensar, me encanta ver dibujos animados. Y hay una serie de anime que se llama Naruto. No sé si es bueno decir que entre trabajo también veo, pero así me distraigo. Ahí está Naruto. Es el Naruto. Este es el episodio 60 de Shippuden. O sea, son las nuevas, cuando Naruto ya creció. De chiquito veía Ultra 7, Ultraman, las primeras aventuras de Spiderman, Superman. Salía al patio después de mi casa a jugar y me imaginaba que había malos y yo disparaba por todos lados. Ahora en febrero fuimos a un sudamericano a Brasil. El equipo consta de tres personas. Y un chico de 13 años, Nicolás Pacheco, nos acompañó y él iba a disparar el junior. En mayores nos faltaba una persona para hacer equipo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que el chico haga el equipo con nosotros. Y ganamos al sudamericano. Eso me va a ayudar a la feriación en reconocimiento por batir el récord sudamericano, que es que un niño de 13 años gana participando en un equipo de mayores. Ya no podemos ir con equipo juvenil porque acá en el Perú no hay juveniles. Al igual que Marco, Nicolás se inició en el tiro por influencia de su familia, aficionada a la casa. Nico no solo es el único tirador juvenil peruano, sino que además se ha encargado de dejar al Perú como un país de campeones ante el mundo entero. Yo creo que Marco, Nicolás es un buen tirador y se esfuerza mucho por venir a entrenar. Yo lo tomo como ejemplo. Yo quiero sacarme a la olímpica y también ganar mundiales. Esto no es arma de guerra, porque las armas de guerra son fusiles y esto es una escopeta. Esto si te cae para matar, tiene que caerte a 10 metros. ¿Para qué vas a matar a alguien? Muchos piensan que tener un arma es súper bacán, suave, no hay que confundir. Esto es parte de un deporte y como tal hay reglas. No porque uno deportivamente utilice el arma, se puede utilizar haciendo más. En la cancha donde yo llevo el arma, existen muchos reglamentos para evitar problemas. Por ejemplo, el arma siempre tiene que estar abierta. Solamente se carga al momento de disparar en la posición de tiro. No es posible tener el arma en movimiento fuera de ciertos escenarios. Marco está ahora en Serbia, en un campeonato mundial afinando su puntería para Beijing. Y aunque nuestra historia olímpica tiene solo cuatro medallas, tres han sido en tiro. Eso y es una buena señal. Cuando gracias a ti, al esfuerzo de todo un equipo, logras ganar, obtener el primer puesto y estás en el podio y ves que tu bandera está en el medio y se va hasta arriba en el asta, es una sensación muy agradable. Sientes que al país le estás dando un regalo, es muy agradable. ¡Voy! ¡Voy!